La guapa Ale nos presenta este Dodge Avenger modelo 2011 en color blanco. Esta unidad cuenta con motor de 4 cilindros en transmisión automática, estéreo con radio AM, FM, bolsas de aire, frenos ABS y rines de aluminio. Llévate este Avenger por el precio de $118,000 pesos. Ahora puedes ver gran parte de nuestro inventario en nuestro canal de YouTube. Búscanos como Car One Semi Nuevos y suscríbete ahora mismo. Y recuerda, si piensas en autos, piensa inteligente, piensa en Car One.